También conocido como Amón, Amón es un marqués del infierno. Comanda 40 legiones de demonios y es ayudante de Astaroth y está a servicio de Satanakia. Induce a la avaricia, ya que su nombre significa, entre otras cosas, riqueza. Es el demonio de la ira. Puede inducir al odio y provocar crueles catástrofes entre amantes e incluso entre hermanos. Controla las mentes de los que desea, conduciéndolos a una negación a uno mismo y a la verdad inminente. Provocando una ira incontrolable y sed de venganza a aquellos que provocan dicho malestar. Es el vigilante de aquellos seres humanos que pactaron con Satanás. Su morfología es variada. Pocas veces puede ser descrito con forma humanoide de piel azulada y hermoso. Pero por lo general se lo representa con cabeza de búho. Otras veces con cabeza de lobo y cola de serpiente. También suele tener cabeza de cuervo y dientes de perro o cabeza de halcón y dientes de perro. Pero siempre, en todas sus representaciones morfológicas, tira círculos de fuego por la boca. Se lo asocia con el dios egipcio Amón y con el dios cartaginés Baal Amón. Pero esta asociación viene a partir del nombre, ya que son similares. Pero Amón no siempre actúa en pos del mal. También suele ser llamado para arreglar las disputas entre amigos. Esto no es raro. Un demonio con buenas intenciones no es para nada raro. Dicen que Salomón lo invocó por algo bueno, aunque no se sabe realmente el por qué. También es un demonio que procura el amor. Suele también interpretar el pasado y predecir el futuro de las personas que así lo requieran. Entonces, con tantos actos buenos de Amón, ¿por qué es un demonio? Revisemos la leyenda de su nacimiento. La leyenda principal cuenta que Amón buscaba quitar del trono a su padre, pero para esto debía encarnar en el mundo mortal como hijo de una mujer pura. Se cuenta entonces que un brujo oscuro de nombre Smith fue comprado con oro, mujeres y vida eterna por Amón para que lo encarnara. Para esto necesitaba la invocación a la vez de un ángel, quien pudiera dar el visto bueno de un nuevo nacimiento. Un ángel invocado por Smith fue engañado diciéndole que el niño era el producto de una violación, pero que traería cambios grandes en el mundo y que debían hacer para no morir en sufrimiento y por ende ir al infierno como un niño no bautizado. Y así el ángel decidió darle la espalda a Dios, consciente del engaño del brujo, asedió a dejar nacer al niño. Este nacimiento fue impedido por el mismo Satanás, quien maldijo a su hijo a vagar como un demonio sin cuerpo, solo un espíritu. Se dice que Amón en su huida entró en la lanza de uno de los soldados que flagelaron a Jesucristo, esperando a ser encontrada por un hombre humilde para que así pudiese volver a intentar llegar al mundo encarnado. Esta lanza pasó por las manos de Hitler, según dicen algunos, y fue gracias a esta lanza que el Führer pudo conquistar casi en su totalidad de Europa. Pero la perdió justo antes de la invasión de los aliados. Por más expediciones que hizo para encontrar este y otros objetos sagrados, jamás lo encontró. El paradero de la lanza hoy es desconocido, aunque probablemente dicha punta de lanza haya desaparecido entre tierra y cenizas. La leyenda que alberga deja inquieto a quien fuera. El paradero de la lanza hoy es desconocido, el paradero de la lanza del pueblo. Gracias.